DJ Lore Bombas Si no te voy a mentir Ella te está por ir Ella te está por ir Le visita pa' no te voy a seguir El que fue tu pa' mi Fue tu pa' lo mío No te voy a mentir Y si tu tienes tu razón No me alegra que no llores No te voy a mentir No te voy a mentir Con ella combinamos Como sus primeras tiene Como los chinta el bebé Siempre nos recordamos Desacatar, pa' de botella pa' mi menos fuerte La cena en el pasado me hicieron más fuerte Sabía que te iba, lo dijo mi gente Escribe una carta que quiero leerte Muy gratis altamente, ya no quiero ver Ella se está a forir, ella se está a forir Baby, si te va, no te voy a seguir Estoy metido pa' mí, puesto pa' lo mío, no te voy a mentir Y si tú tienes tu razón, no te duele que no llores, no te voy a morir No, no me voy a morir Te fuite, te fuite, me salió y ni siquiera me decidi Le roba lo que sos a otra porque tengo que me pillo Me vas, te duro un corazón que te lo abrio Te encuentro tantas amigas por los que te las cepillo Me canse, tú da amenaza si te vas a salir Te, 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 vas un rollito en los mandos de juguete Y hay una fila que a buscar mi fuete Y yo necesito que ni la pesta el billete A un fao, que nunca en gusto de Twitter vete pa' el carao A un fao, que nunca en gusto de Twitter vete pa' el carao Ella se está a forir, ella se está a forir Baby, si te vas, no te voy a seguir. El tiempo es tú pa' mí, fue pa' lo mío, no te voy a mentir. Y si tú tienes tu razón, no me duele que no llores, no te voy a mentir. Yo no te voy a mentir, no te voy a mentir. Tranquila, mami. Toma el duque y el pizza. Calentino, Puerto Rico, pizza. Dímelo, senda, dímelo, senda. Mi jefe, si te quieres ir, vete, que no va a esperarte, que no va a esperarte, mi jefe, si te quieres ir, vete, que no va a esperarte, mi jefe, si te quieres ir, vete, que no va a esperarte. Baby, Lore, Bombas.